Iniciamos la celebración del 66 aniversario de nuestro querido distrito. Bueno, ¿qué tal Tiffany? Bueno, aquí justo acabando el show acá por el 66 aniversario de San Martín Porres. Es la primera que yo actúo en San Martín Porres en una fecha de aniversario. Muchas gracias, la verdad, ha sido muy emocionante, muy lindo. La que se ha divertido, yo también, le hemos gozado bien. Y gracias a Bobby Matos por pensar en nosotros y estar en el escenario de esta noche tan importante. ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal el ambiente? Bueno, le hemos pasado increíble. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos mandarles un fuerte abrazo a toda la gente de San Martín de Porres por su 66 aniversario. Y bueno, esperamos estar aquí celebrando con ustedes todos los años. Y un fuerte abrazo al alcalde Bobby Matos. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos muy pronto. Gracias por la invitación y nos vemos muy pronto. Y en estos momentos, Lucía Veracruz, va a salir del escenario. Feliz día San Martín de Porres, gente de barrio como yo. ¡Los Samba! ¡Esta es África Negra! ¡Suscríbete y de soledad! Feliz, felicitaciones a todos los ciudadanos de acá de San Martín. Y al alcalde y a todas las personas que quieren a San Martín de Porres por su 66 aniversario. Un beso muy grande para esta gente linda, salsera, criolla y de todo. Los amo con todo el alma. Quiero mandar un saludo muy especial para Bobby Matos, con todo el amor del mundo, de parte de Otoniel, de Gran Orquesta Internacional. Muchas bendiciones para ustedes y espero que se diviertan esta noche. Claro que sí se van a divertir. Y así empieza el gran show de la Gran Orquesta Internacional. Aquí, el aniversario de San Martín de Porres. Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pieza a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito y me gustas todita completa. Quiero mandar un saludo muy especial para la gente de la Municipalidad de San Martín de Porres. Estamos agradecidos por la invitación y contentos por eso. Para el alcalde de Bobby Matos, con mucho cariño para usted. Bendiciones y que el distrito siga creciendo. Un saludo muy grande para el 66 aniversario de San Martín de Porres. Mando un gran abrazo y beso. Agradecemos por todo el cariño y que le vaya súper bien. Esperemos vernos pronto. Eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto. Eres linda por dentro y por fuera. Me dicen que te has vuelto a enamorar. Era Andy Montañez, una historia, una tradición, una leyenda de la salsa aquí en San Martín de Porres, en Lima, en Perú. Para mí, ya que para mí es un placer volver a Perú una vez más. Y esta vez en San Martín de Porres, celebrando sus 66 aniversarios. Celebrando el aniversario y aquí Andy te queremos mucho y te recibimos con todo el cariño del mundo. Yo sé que Perú me quiere y yo quiero mucho a Perú. Perú, de verdad que sí. Hay mucho cariño de mi parte hacia ustedes. Muchas gracias por el cariño de ustedes hacia mí. De ahí te están esperando 20.000 personas, así que vamos para allá. Juntos construimos San Martín de Porres. ¡Au! El 66 aniversario por su trayectoria artística, por la alegría que nos has dado tantos años. Porque con 24 años no se cumple casi nomás, en lo que se dice que es tan poco. Y porque creemos que un hombre de tu vitalidad, con 74 años, tiene muchísimo más que dar. San Martín de Porres, por el reconocimiento y la primera vez aquí, hasta el aniversario. Y gracias por estar aquí. Un abrazo a nadie. Gracias. Gracias. Me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Volver a enamorarse es acabar, con un amor que ya se ha terminado, tener quien ocupe ese lugar.